Novo Entertainment ¡Entretenimiento para Noob! De Netflix Esta película nos trae a Adam Sander como Nick Spitz El cual es un policía de la ciudad de Nueva York Que junto con su esposa Audrey deciden irse de luna de miel Hacen un viaje a Europa donde conocen a Charles... Era como Cavandash Sí, un apellido raro Luke Evans El cual nos invita a convivir con él en su... Bueno, en el bote de su tío El cual celebra su compromiso Nupcial Conocen a varios personajes, digamos, muy diversos Sí, muy particulares Tanto nacionalidad como características Hasta que ocurre un asesinato ¡Chan, chan, chan! ¡Spoilers! No, no es cierto, sale en el trailer Ellos se ven implicados como en esta trama del asesinato Tendrán que resolver quién... Perdona Tendrán que resolver quién fue el asesino ¡Tan, tan, tan! Más que tendrán, ellos se dan a la tarea de descubrirlo Ya que él es policía, disque detective Y a ella le gustan las historias de misterio, de asesinatos y ese tipo de cosas ¡Chan, chan, chan! Ahora, la historia de esta película está muy bien armada Es la típica historia detectivesca de un asesinato en un cuarto cerrado Donde cualquiera puede ser el asesino Y hay un toque de comedia en la trama O sea, realmente está bien armada, bien armada Y la comedia es la comedia de Adam Sandler Pero digamos que la buena o la ligera Porque a veces hay que admitir que exagera un poco Sí, no, realmente durante toda la película hay toques de comedia bastante buenos O sea, realmente es una comedia que se disfruta bastante durante toda la película O sea, creo que en ningún momento se vuelve realmente incómoda O a lo mejor fuera de lugar O sea, realmente creo que está bastante bien manejada Tal vez porque la película era más seria con todo el tema del asesinato Y a pesar de ser sencilla, si tiene sus giros de trama Que realmente se agradece en el sentido de que le ayuda, digamos, a los personajes Sí, o sea, realmente sí tiene toques que se agradecen O sea, realmente sales con una buena sensación de la sala, ¿no? Este, como dices, es una trama que se va desarrollando bien, ¿no? En el sentido de que vas a ver una película que tiene toques de comedia Que tiene un misterio por ahí Este, y de repente se torna bien la película O sea, realmente la van manejando muy bien Va fluida Ok, en ningún momento te hartas o te sales de lo que estás viendo, ¿no? Como que todo el tiempo vas con la película, vas a la par Entonces, muy, muy bien Pasando con los personajes Creo que no hay realmente mucho que decir O sea, son como personajes estereotipados De varias nacionalidades, con tales características Cada uno da su toque de seriedad o su toque de comedia en la película Obviamente destacamos a los personajes principales Que son Adam Sandler, Jennifer Aniston ¿Se puede considerar a Luke Evans también? Sí, sí, tiene un papel importante realmente durante la película Lo sabes desde el inicio Y bueno, Luis Gerardo Méndez, que es el mexicano que sale en la película También lo destacamos por ello, ¿no? Obviamente nos da muchísimo gusto ver a un paisano en la pantalla grande ¿No? Siempre es bonito esa sensación Además de que yo personalmente creo que él tiene mucho carisma O sea, el chico desde que lo ves en la pantalla te cae bien, ¿no? Entonces, siempre se agradece y es lindo verlo Con gente importante O sea, realmente estamos hablando de que a pesar de que no a todos les gusta la comedia Adam Sandler Es un personaje importante Es una persona importante en la televisión de Estados Unidos, ¿no? Y mundialmente, ¿no? Y vaya, la película tiene un papel bastante agradable Hablando de los principales Pues la verdad Es como que Adam Sandler ya lo vemos en todas las películas como Adam Sandler ¿No? O sea Silencio Te lo juro, como Adam Sandler Es neta Aunque no te guste O sea, realmente tiene como que la misma ¡Tú ni la viste! Realmente como que tiene la misma actitud, la misma forma de ser en todas las películas Entonces no hay como que gran cosa que destacar Y no sé, creo que lo mismo podría decirse de Jennifer Aniston A menos en el sentido de la comedia Como que siempre actúa igual Tiene buena química con Adam Sandler Sí, a mí también me gustó Aunque sí, o sea, igual por la temática de la película Tienen un tono los dos un poquito más serio Sí Que lo que estamos acostumbrados, ¿no? O sea, realmente sí se les ve en un papel un poquito más formal Por decirlo así Tal vez lo único malo con ellos dos Es que sus personajes son como que Como que muy dispersos de la situación O sea, se lo toman todo como que con humor Vaya Y emocionados por resolver el caso Entonces en ciertas situaciones de peligro Pues como que te saca de onda O desespera un poquito Que los personajes así Ah, pues no pasa nada Ya sabemos que ¿Cómo lo resolvemos, no? Es como que Oye No sé, puedes morir o puede morir alguien más Y tú como si nada Es un poquito antinatural Pero Ajá Se puede sobrellevar Sí Y es parte de los personajes de la comedia que tiene la película Sí, o sea, también los personajes en general Tienen su tono de comedia O sea, todos como que Dentro de su forma de ser Dentro de su forma de ser Es como una parodia Por decirlo así De hecho Creo que sería la palabra muy buena para describirlo Entonces, este O sea, se entiende también ese Ese comportamiento extraño Ante una situación Debido a muerte Por la parodia O sea, todos los personajes son una parodia De un personaje Estereotipado Ajá Pasando a otro tema Pues tenemos Fotografía Efectos especiales No hay como que la gran cosa Nada realmente destacable Sí Está bastante bien O sea, no hay queja en ese sentido Sí, no, no, no O sea, creo que no se necesitaba Algo Extraordinario O sea, la película funciona bien Como está hecha Ajá Y para terminar Tenemos la música La cual contamos con un soundtrack Más que score Una buena elección de canciones Las primeras Me encantaron Pero no sé ni cómo se llamen Tengo que investigarlo A mí me gustó la del trailer La de esta ¿Cómo se llama, güey? La morra esta Que creo que salió de Disney La bonita, güey La de Uh, what you make me do Ajá Taylor Swift Taylor Swift, es Taylor Swift, ¿no? No sé si sea Taylor Swift Sí, ¿no? Sabía de Taylor Swift Sí, es de Taylor Swift ¿Sí es Taylor Swift? No sabía ¿Qué realmente quedan con el tono De la película Tanto humorístico Como de misterio también? Y bueno, es clásico Que en ese tipo de películas Usen soundtrack Canciones populares Para, pues también Que la gente Se sienta más atraída a ella Sí, porque también Este, considero yo que No, no es necesario Hacer una Inversión extraordinaria Para un score original Original, ¿no? Como que para este tipo De películas, pues no Y ya para terminar el video Y evitar hacerles spoiler Que sí, es probable Hacerles mucho spoiler Vamos con nuestra opinión Personal y calificación Señor Thor Nos hace los honores A mí me gustó Realmente es una película Que disfruté bastante Como le comentaba ayer a Lalo Se me hace una película Que puedes ver Con la familia Pero no es familiar En el sentido de que Pues se maneja por ahí El tema de muerte, ¿no? Este, y pues la novela Detectivesca Sin embargo Si ves el trailer Te avisa bastante bien Que es lo que vas a ver Entonces, este Viendo el trailer Si consideras Como papá o mamá O algo así Que Lo puedes ver con tus hijos Está Está bastante bien Si no, pues No, ¿no? Pero realmente Es una película Que yo disfruté bastante Personalmente Este Y yo creo que De calificación Le pondría Yo creo que un 9 O sea, realmente La disfruté Disfruté bastante La película Pues a mí también Me gustó Bastante Creo que Creo que podría decir Que es de las Mejorcitas Mejores películas Que tiene Adam Sandler Porque Repito Tiene tema serio Tiene una trama Muy bien armada De misterio Y de Temática Detectivesca Y un toque Del humor De Adam Sandler Sin exagerar Las situaciones Dentro de lo que cabe Son buenas Lo necesario Para la película Repito Adam Sandler Y en el final Son como que Las vemos igual En todas Los demás En general Tienen buenos papeles Y la película Está como que muy No sé Cómo decirlo Como que muy media O sea Ni extraordinaria Pero no es mala Definitivamente Bastante agradable Para pasar el rato Graciosa Entretenida Creo que fue Una gran apuesta De Netflix Yo lo voy a dejar Con un 8-5 Tal vez Simplemente Porque no me parece Extraordinaria Muy justo Y hasta aquí el video Espero que les haya gustado Si es fácil No olviden darle Manita arriba Comentar Compartir Y suscribirse Para el nuevo contenido Darle la campanita Para que les avise Con su nuevo nuevo video Está por acá Ah no Está por acá Está en algún lado De acá Y seguimos En nuestras redes sociales Facebook e Instagram Y una otra red Personal Que vamos a dejar Por aquí En estos días Viernes y sábado Nos vemos bien Pero ya Dos Tres días A lo mucho Vamos a tener Un sorteo De la palomera De la garra De Toy Story 4 Se la van a poder ganar Es muy simple Solamente seguir Nuestras redes sociales Vamos a poner La dinámica En Facebook Y probablemente Subamos un video Al canal Hablando de Y estén muy pendientes Porque se la pueden ganar La verdad Está muy 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 padre Este Y creo que es algo Que cualquiera Desiría tener Y ya sin nada más Que comentar Aquí me despido Soy Lalo Fonseca Todos les amamos Y nos vemos en el próximo video Hasta luego No, 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 sí Miren, no te pegues La cámara Porque está muy fácil Que te pegas ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.